Hola holita piratillas, pues hoy vamos a hablar de mis pulleys Bueno, para explicar mi historia con los pulleys vamos a empezar desde el principio Yo conocí a mi novio en el año 2008, ¿vale? Y empecé a ir con él a una asociación de manga, ¿vale? En la cual conocí a una chica que se acababa de comprar su primera pulleys Y ahí fue cuando descubrí todo ese mundo de las muñecas asiáticas, ¿vale? Pulleys, BJD, todo eso Entonces empecé a registrarme en foros Me registré en el BJD.net, en el Bully.com, Bully.es Bueno, todo lo que había entonces, pues todos aquellos foros, pues me registré ¿Vale? Entonces mi novio aquel año para mi cumpleaños me regaló esta muñeca Que es una J-Doll, que es de la misma empresa que fabricaba entonces las pulleys Y luego para esa misma navidad, pues con mis poquitos ahorros Para entonces, que yo era una jovencita, o sea, estamos hablando de hace 12 años Me compré mi primera muñeca de este gremio que sería la DAL Que es la DAL Fiori Su llegada fue un poco accidentada, porque claro Ahora ya, cuando estás metida en el mundillo ya lo conoces Pero claro, esta muñeca, o sea, este modelo en sí Venía con unas medias negras que para entonces desteñían las piernas Pero yo eso lo desconocía Y la dueña que me la vendió tampoco lo indicó en el anuncio Además tenía un pie roto Entonces, bueno, llegamos a una cuerda y tal y me devolvió parte del dinero Y claro, como el cuerpo estaba hecho una peste Pues encontrando por segunda mano en un foro Le compré este Obitsu de 25 y desde entonces se ha quedado con este cuerpo No le he cambiado el cuerpo, básicamente A mí siempre me ha gustado tener las muñecas como lo más alta posible Y la verdad es que me gusta mucho como le queda este cuerpo Pero bueno, le hice también algunas modificaciones Como por ejemplo, le quité el colorete que venía de fábrica A ver, que no me enfoque a mí la cara Y bueno, ahora mismo tiene la peluca de la Kirch Pero le he ido cambiando la peluca durante todos los años que la he tenido Bien, después de esto apareció un chino De repente, supongo que era chino, vamos, no me acuerdo Que sacó una cabeza que se llamaba Angel Gate Que era 95% igual que las Pulips originales ¿Vale? Pero no tenía mecanismo La boca era sutilmente más distinta ¿Vale? Entonces, nos volvimos locos en los foros Y empezamos a comprar cajas y cajas de cabezas Y cabezas y cabezas de Angel Gate ¿Vale? Entonces Como aquel entonces yo no tenía mucha economía y tal Pues me compré un par de cabecitas Y así también, pues mira, podía practicar para customizar y todas esas cosas Y además En aquel entonces también Salió lo que era mi Pulip Grial De entonces Que fue la Pulipaya Pero que claro Yo no tenía cash Y no me podía permitir Así que lo que hice fue Customizarme una de esas cabezas Como si fuese La Haya Los primeros intentos Que veréis por aquí No fueron muy buenos Hasta que un día ya La... Yo conocía a Sheryl De Sin No sé si la conocéis Era una customizadora muy famosa Que ahora está bastante Bueno, desaparecida Y un día fui a su casa Y al final pues ella me ayudó Y ella me la customizó Prácticamente ¿Vale? Entonces Así fue Como quedó La Manami Que tuve durante muchos años Pero que bueno Que ahora es diferente Ya os explicaré Entonces Después de eso ya Pues ya empecé a tener Un poquito más de ahorrillos y tal Y me fui comprando más Pulips ¿Vale? Por ejemplo La Xiaofan Empecé a hacer también intercambios Customicé otra cabeza de estas No sé Fui haciendo Fui haciendo Y al final pues terminé Con una colección Como esta que tenemos aquí Ahora mismo Muchas Pulips ¿Vale? Entonces Cuando ya por fin Empecé a tener Más dinero Porque creo que ya Empecé a trabajar O tenía ingresos más Suculentos Me compré mi primera BJB Que fue esta ¿Vale? Y a partir de ahí ya Pues ya sabéis el resto de la historia Me ha gustado mucho más Las BJDs Blablabla Pero bueno Lo que pasó también Es que empecé a dejar De hacer caso A las Pulips ¿Y qué fue pasando? Pues que poco a poco Las fui vendiendo Fui vendiendo Fui vendiendo Fui vendiendo Fui vendiendo Y me he quedado Con Cuatro Del montón De esa vitrina Que se veía Me he quedado Con Cuatro Y bueno La edad Ya os la he explicado Pero os voy a explicar Las otras tres El primero Que quiero explicaros Es Anderson ¿Vale? Anderson Es un Tayan Shade Que en verdad Esta no es su primera versión O sea Este no es el original Que me compré Entonces ¿Vale? El original Que me compré Entonces Se me estropeó Se me estropeó El colorete Y Al intentar arreglarlo Entonces Quedó mal ¿Vale? Yo no era experta Y bueno ¿Qué hice? Pues me compré Otro Tayan Shade No hace mucho Hace unos años Y le volví a dar Ese toque Para que fuese Anderson Que en realidad O sea Este es el Tayan Shade Y yo lo que hice Fue Quitarle Lo que es El labio pintado Y cambiarle Los ojos ¿Vale? Lo demás Está de esto Está de esto No tiene ningún Tipo de cambio Más Así que bueno Anderson Surgió de un De un anime Que se llamaba Getalia Que era como Que los países Eran personas ¿Vale? Entonces Hacíamos roles Y cosas Y existía Este personaje Creo O me lo inventé yo Realmente no me acuerdo Exactamente Que fue Pero que era Escocia ¿Vale? Y el personaje De Anderson Es Pues que Fue un niño Como Abandonado Por así decirlo Y siempre fue Muy conflictivo Muy ligón Jugaba con Drogas Fumaba No sé Cosas así Hasta que Eh Lo secuestrado Es que Bueno Lo secuestraron En un laboratorio Clandestino Y bueno Al final llegó Un acuerdo Con los secuestradores Y Y se hizo Como su Secuazo O algo así Por así decirlo ¿Vale? Su Y entonces Pues Eh Uno de los Jefes Bueno El jefe Le mandó Raptar A Manami Todo esto Está En Fotohistorias En verdad Lo que pasa Que las Fotohistorias Estaban en Foros Y esos Foros Se perdieron Pero yo Las tengo Si queréis Verlas Pues las Podría Intentar Subir a un Vlog O Intentar Pasarlas A vídeo Y poner El texto No sé Dejádmelo En los comentarios De si queréis Ver todas Esas fotohistorias No las pondría Todas Todas Porque hay Algunas Que son un poco Caca Sobre todo Las del Principio Pero sí Que un poco Pondría Lo que es La historia Buena Buena ¿Vale? Pues eso Entonces Secuestra A Manami Y Eh Como que Se enamoran Un poquillo ¿Vale? Y hasta ahí Digo Para que si De verdad Queréis seguir Viendo O sea Queréis ver Todas las historias Me lo dejéis En comentarios Y yo Os las edito En vídeo ¿Vale? Y Y ya está ¿Vale? Y bueno Ahora mismo Tiene el traje Este de De Capitán Garfio Pero bueno Le he ido cambiando Un poco Los trajes Y me gustaría Hacerle Algunas fotillos Pero no sé Luego nunca Me acabo animando Así que Ya veremos Y esa sería Pues la historia De Anderson Vale Luego tenemos aquí A Avaura Avaura es una Bulli Que realmente No era para mí Es decir Cuando yo iba A eventos Y Participaba Como stand Yo tenía mi stand De edit 2 Yo vendía ropa Accesorios Customs ¿Vale? Y ahí fue Cuando nació Avaura Que fue Un custom Que hice Para vender En un evento Que concretamente Fue para la Dolls Party Del 2015 ¿Vale? Y ¿Y qué pasó? Que realmente O sea Es un custom Que me gustó mucho Cuando lo hice ¿Vale? Y no solo hice A ella Sino que hice Más ¿Pero qué pasó? Que se vendieron El resto de custom Menos ella Y digo Es una señal Es una señal Para que me la quede Y así ha sido Me la quede Es una pulip Que customicé Que parece Que tiene pecas Y ya sabéis Que a mí las pecas No me acaban De gustar Pero realmente Es pintura dorada Que le eché Porque era Una pulip Galáctica Pero bueno Os la pongo así Más de cerca Para que la veáis ¿Vale? Y bueno Le pinté Los ojos Y tal Le he ido Cambiando la peluca ¿Vale? También tiene Carvin De nariz Y labios No sé Si podéis Observarlo Tiene los agujeritos Y todo eso Y le he ido Cambiando la peluca Ahora mismo Tiene esta Y bueno Ahora veremos Que ropa Le podemos poner Porque no tengo Mucha idea La verdad Pero bueno Os termino De explicar El último Personaje Y ya está ¿Vale? A Baura No tiene personaje En sí Es una Galaxia Pero nunca Le he llegado A desarrollar Ese personaje Ni personalidad Ni historia Ni nada No Nunca se me ha llegado A ocurrir nada más Como me gusta Tal cual es Y tampoco He seguido Con la foto Historia Ni nada Pues Pero bueno Y finalmente Tenemos aquí A la Manami De ahora Tal y como Os he comentado Antes Manami era Una Angelgate ¿Vale? Entonces ¿Qué pasó? Que llegó un momento Que claro Yo ya también Tenía más economía Y decidí que La iba a pasar Para Pulip Normal ¿Vale? ¿Y qué hice? Pues compré Una Pulip Normal ¿Vale? Y la customice A medias Con otra chica Que ya no Customiza Ni nada Y se llamaba Aroa Que como podemos Ver el cuello Está un poco Para allí y para allá Pero bueno No sé Tengo que ver A ver como Se lo arreglo Porque Como no la toco Mucho Y bueno Aquí Veis como era Antes Y así es Ahora ¿Vale? Sigue manteniendo Su esencia Pero el maquillaje Es un poco Distinto Pero me encanta Tal y cual Está ahora Entonces Bueno Manami Es una Es una chica Que Tiene dos buenas Y su personaje Es que ella Era pues Como muy fashion Muy pijilla ¿No? Venía de una familia rica Aunque en verdad Era adoptada Y tenía hermanas Que Una de ellas La tenía Una amiga mía Y la otra Era la Pulip Aya Porque si amigos Conseguí comprarme La Pulip Aya Pero finalmente La vendí Que en cierta parte Me arrepiento Un poquito Pero Al final Como ya no les doy Un uso Preferí quedarme Con Manami Que el custom Está basado en Esa Pulip Que no quedarme La Pulip Pero bueno Cosas de la vida Y eso Entonces Manami Es una chica Así Pues como que Es muy ligona Muy Le gusta mucho La fiesta Bla 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 Pero bueno Siempre iba con su amigo Pepper Que no sé si lo recordáis Era él Que en realidad Era una cabeza De Angel Gate Customizada Como chico Y bueno En las historias Todo esto se ve Y que más contaron De Manami Pues no sé No sé que más contaron Que para mí Es mi Pulip Preferida Y a la que Sigo haciendo fotos Al resto No les suelo Hacer muchas fotos La verdad Pero bueno Que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Ahora va a ser Vestirlas Y mientras Pues seguimos charlando Voy a sacar Un par de outfits A ver que les puedo poner Y A la vez Vale Aquí tengo una bolsa Llena de outfits Y cosas de Pulip Pero bueno Ya más o menos He decidido Que a Manami Le vamos a poner Este vestido Ahora veréis Como queda Y A Mauro Le vamos a poner Este outfit Que es De la Nela Retro O algo así No me acuerdo exactamente Que es como un poco Steampunk Creo que ni lo he estrenado Qué jatez Pero bueno Lo que os iba contando Más datos así Que pueda contar De las Pulips Muchas veces Pues me dan ganas Como de Comprarme una Y Porque yo he llegado A tener hasta Mio Kids Que no sé si sabéis Lo que es Que son las Pulips En blanco Para customizar Eso fue un boom Y fue genial Que sacaran eso Entonces Muchas veces Eso Pues me dan ganas De coger una O incluso Comprarme una Tan Porque yo tenía Porque yo tenía Pulips En tan skin Por ejemplo La La Naato Que en aquel entonces Yo la llamaba Nidali Pero Al final Pues digo Pues prefiero invertirlo En otra cosa Porque sé Porque sé Porque sé que luego Lo voy a acabar Vendiendo Pero bueno No sé Quizás algún día Me entre otra vez La vena De Las Pulips Pues quién sabe Pero por ahora Pues estoy como más Más desganada Como que no Que sí Que alguna vez hago esto Pues la has visto Y Y todas esas cosas Pero luego no No acabo Ni haciendo fotos Ni nada Así que bueno Así queda el vestido Es así Que tiene solo una manga Y tiene aquí como una arruga ¿Vale? Me gusta como le queda La verdad No le pondré zapatos Porque no quiero que se me pierdan Tampoco Pero bueno Lista Ahora vamos con este outfit También he ido haciendo limpieza de outfits La verdad Porque tenía muchísimas cosas O sea Yo he llegado a acumular Muchas, muchas, muchas cosas De Pulips Y Y al final Pues me acabé agobiando Y digo Si no lo voy a usar ¿Para qué tengo aquí 50.000 bolsas Con cosas de Pulips? Así que bueno Le voy a quitar la peluca Para que sea más Más cómodo Y vamos a irle poniendo partes ¿Y qué más contaros así de Pulips? Que la verdad Que con las Pulips He conocido gente maravillosa Mirad Es que esto está hasta precitado He conocido gente maravillosa Amigos que aún tengo De muchos, muchos años Gente con la que aún hablo Es que No sé Son Gente que incluso Ha pasado a las BJD también Y Hemos compartido también Ese hobby No solo las Pulips ¿Sabéis? Y No sé Que la verdad Que yo estoy muy contenta De toda la época Que he pasado con las Pulips Que no la cambiaría Por nada Incluso los peores momentos Me han enseñado cosas En mi vida Entonces Lo que me ha dado las Pulips De conocer gente Y de De cómo ha llegado Me ha llevado Todo eso A lo que es ahora Mi vida En cuanto al hobby Y todo eso Que de verdad Que no No lo cambiaría Por nada ¿Sabéis? Así que bueno Mírate aquí detrás Estaba mi firma Pone Red Galaxy Elite La verdad Es que ese año Fue la última Dolce Party Cuando llevé Este custom Y Las Dolce Parties Molaban mucho La verdad Era Cada evento Siempre ha tenido Sus sellos Sus cosas Su manera De hacer las cosas Sus stands Y ahora Ya los que hay ahora Pues ya los conocemos De sobras Que eso es otra cosa Que también me habéis preguntado ¿Crees que habrá eventos Este año? Pues yo por ahora Creo que no Porque Las cosas están Regular No Aún no se ha acabado De estabilizar La cosa Estamos Tenemos como Oleadas ¿Vale? Entonces Hasta que no sea verano No volveremos a estar Como más estabilizados Entre comillas ¿Sabes? Y luego Ya veremos A ver Qué pasa Pero bueno Y no sé Son cosillas Que van pasando Ay Le queda súper bonito Me encanta No, no lo había ni estrenado El traje este Madre mía Eli No tienes perdón De verdad Pero queda muy bonito Estoy poniendo Los manguitos Viene con Como unos manguitos Tengo el cetro Venía con un cetro Y todo Lo tengo por ahí Guardado Que no se lo voy a poner Pero ya Los zapatos Creo que no los tengo Para que lo pienso Pero bueno Por lo demás Pues eso Que he conocido gente maravillosa Ahora recomiendo mucho Que paséis por el canal De Pulipeando Que estamos haciendo Bueno Yo participo siempre que puedo Pero no siempre puedo Los Pulip Vision Que elegimos la Pulip Que más nos ha gustado De esos años Y la verdad Que eso mola un montón No sé si algún día Llegaré a comprarme Otra Pulip Quizás sí Cuando me den Cuando me entre el mono De customizar Sabéis Pero por ahora Tampoco estoy muy gastona Ya lo sabéis Ya sabéis Que últimamente No Que últimamente No suelo gastar mucho Aunque igualmente Como visteis En un vídeo anterior Entré en Aliexpress Y empecé a Mirar cosas Que Que me han gustado Bastante Entonces compré Unas cuantas cosillas Así que seguramente Se me ha despegado Bueno Pero bueno Así queda el asunto No queda mal Me gusta como le queda A ver si le puedo arreglar Lo otro Aunque yo creo que me gusta así No le voy a poner más Para hacer Nalia Porque ya tiene bastante Así Le haré unas fotitos Así Y queda súper cuqui Me encanta ¿Veis? Es que luego Me pongo a vestir así Y eso Y me da la emoción Y pienso Ay ¿Por qué no me he puesto A vestir antes? ¿Sabes? Y nada chicos Después de daros toda esta brasa Con mis pulips Me voy a despedir Acordaos de dejarme en los comentarios Si queréis ver las foto historias Y nada Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Si queréis más vídeos Y compartidlo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.